hola chicos cómo están el día de acá en cheveline chicos vamos a continuar con moonlight y vamos a ver qué tal nos va aunque sea vendí la noche anterior en el episodio anterior 7000 es una buena suma villa no puede solicitar este personaje mientras sea de noche aunque no puedo solicitar el personaje mientras sea de noche entonces tengo que esperar ahora no me acuerdo cuánto te cuesta hacer pociones pero quiero revisar porque no quiero gastar tanta plata en eso me gastaría 5 me gastaría en 5 esto brilla en un episodio intenté comprarlo y como que me salió un error así como bug no salía como que no salía lo que decía les quiero ver un encantamiento para que es a a miren ya o sea voy a juntar esos cristales fíjense porque aumenta bastante 86 y aquí aumenta aunque sea aumenta la defensa no voy a juntar esos cristales son normales los dan de vez en cuando los voy a juntar la verdad en serio ya vale tengo un par de pociones ya pero voy a juntar esos cristales no me he dado cuenta todos los días a todos los días se aprende algo nuevo con con moonlight la verdad es algo increíble y muy increíble el juego muy bueno muy bueno entonces ya sabemos que necesitamos juntar esos cristales yo he vendido mucho estos cristales yo he vendido mucho estos cristales pero bueno siempre es bueno ir y revisar ya se dieron cuenta de que es bueno ven que no son tan complicados de sacar o sea ya he sacado dos tal vez no saque todos inmediatamente porque bueno obviamente podrías hacer que no los saque todos pero no importa vamos a juntarlos de todas maneras en total el juego tenemos mucho rato así que da lo mismo pero la idea si es mejorarlo porque que me de defensa es mucho mejor y los puedo encantar así que eso es genial este juego es increíble en serio no me arrepientan por ningún lado haberme lo comprado y acá Ahora podría haber dado vuelta y haber hecho el ataque especial, así como, para creerme algo. A mí por lo menos me gusta completar todos los calabozos. Ahora, en la emisión anterior no hice eso, me equivoqué, porque entré sin darme cuenta, pero, bueno, mi idea claramente es completarlos todos. Ahí hay otro, ¿ven? Tengo tres. O sea, yo creo que incluso ya voy a empezar a dejar los objetos baratos atrás, por ahora, y quedarme solamente con objetos más caros. Tal vez sea lo mejor. Estos son un poquito es baratos. Todas estas son un poquito es baratos. Voy a seguir, porque, como les dije, voy a cambiar los objetos baratos por otra cosa. Ahora, igual he sacado poquitos, del agua que yo quería. Bien. Entonces tengo cuatro. Tal vez me sirve para poder actualizar una cosa. Entonces ahora ya puedo... Al otro calabozo. Irme de acá. Irme de aquí. Desde el segundo calabozo. Acá suelen haber mejores objetos, obviamente, porque es el segundo calabozo, no es el primero. Ahora, voy a matar a este bono, porque es el estilo que me molesta. Voy a alejarlo. Hace mucho rato y que no me jode, en serio. Eh, mira, por ejemplo, esto lo voy a dejar. Por ejemplo, esto lo voy a dejar. Ah, pero que estoy haciendo. Para poder... Ah, la verdad que tengo las posiciones. Se me había olvidado. Se me había olvidado. Completamente eso. Esos son dos espacios ahí. O sea, lo importante es parar esa mierda de una vez. O sea, no las voy a recoger, por ejemplo. O sea, yo les digo que estas cosas, tienen mucho mayor valor que el otro. O sea, yo les digo que estas cosas, tienen mucho mayor valor que el otro. Y otra cosa que no tiene valor alguno, son estas guas, estas guas de aquí son solamente para crear funciones, y la verdad que no sirven de nada. Aún hay algo de espacio disponible, pero estoy dejando las cosas más baratas fuera, por ejemplo esos árboles, no le va a poder hacer nada hasta que se tire el solo. Me queda un espacio todavía, dos espacios me quedan. Aún podría decir que tengo algo de espacio. ¡Suscríbete al canal! 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 la osa, así que no... Ya, bueno, ahora sí ya no puedo quedarme más porque estoy conmigo. Ah, estoy lleno. Ahora, nunca sabes lo que te va a tocar realmente. Lana. Y estas cosas son bastante caras, así que me pueden dar plata. Como yo decidí vender... Vender toda esta... La lana no sé si venderla, la verdad. Esfera de agua, tengo el precio. Esfera de agua. O sea, prefiero, como les digo, poner pluralías, o sea, poner precios más altos que... Y cualquier cosa. 170 era el precio. Y la lana y eso, bueno, pues puedo guardarla. Cerré la tienda, no importa ya. Debería haber salido a... A... ¿Cómo se llama? A mejorar la aldea, bueno, se me olvidó. 100%. 100%. Y ahí estos objetos... Este objeto... Tiene que caerse aquí. O sea, no digamos que tengo más objetos, así que da lo mismo. Voy a... Aumentar lo que tengo, nada más. Que espera sacarle un buen dinero, la verdad. Que espera sacarle un buen dinero, la verdad. Me quedan solamente esas espadas. Me quedan solamente esas espadas. Es lo único que hay que hacer. Oh. Me robó. Me robó, chicos, me robó, me acaba de robar. Nunca me habían robado. Nunca me habían robado. No puedo creerlo, bueno. Me robó, bueno. Ahora voy a cerrar mi tienda, permiso. No hay nada más que vender, así que vaya a salir. No hay nada más que vender. Me robaron un objeto, bueno. 900% perdí. Ahora vendí bastante, pero qué lata. Me robaron un objeto, bueno. Primero es que me pasen mi puta vida, bueno. En el Moonlight, bueno. No pensé que era posible que me robaran un objeto, bueno. Me robó, bueno. Me robó, bueno. Ahora saqué bastante plata para... O sea, creo que voy a hacer lo mismo que hice la última vez aquí, ¿ok? Voy a irme por recoger solamente lo más caro. Lo que no me sirva, bueno. Lo dejo por ahí. Ya la mierda. Ahora veo que... Como que siento que este tiene más cosas. Porque fíjense que me... Ya me está dando... Me ha dado varias cosas buenas. Y esto es más rápido. ¡Suscríbete al canal! 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 por ejemplo a esos objetos si me importa porque claramente quiero a ver los poes enteras ¿dónde falta recorrer? 75, 175 y es primera vez que pasaríamos al tercer calabozo si llegamos a pasar no quiero ver el espacio pero por ahora creo que sí claro pero si me va a destruir un objeto para el lado indicado no me conviene para romper un objeto ahí mejor es que esta agua la pase para otro lado voy a destruir un objeto para allá un objeto para abajo un objeto del tostado me voy a ir ahora me queda más rato 71 o sea fue bastante más rato ya bueno y antes de entrar a hacer cualquier huevada mierda que chucha sea voy a comprar esa tienda necesito comprar esa tienda y ver qué huevada hace porque no sé qué hace qué huevada no sé qué huevada no sé qué huevada no sé qué huevada no sé esto vale es un carero de mierda yo creo que no le vamos a encontrar nada nada barato o sea es decir mil solo vendo objetos pensé que tal vez podía ser más útil fíjense que ya tengo para encantar cualquiera de estas juegas ahora me pide 16.000 bueno pero me encanté la otra juega con armadura así que debería darme armadura si vemos esta juega de acá 50 de armadura total muy bueno así que chicos yo creo que dejé muchos objetos botados por la OEA objetos sin mucho valor y traje solamente objetos con mucho valor eso fue lo que hice ahora esta vez claro encontré más objetos pero ya tengo 3.000 para vender o sea ahora yo pienso que la lana por lo menos ya con esto que tengo ahí es suficiente boludo igual que eso ahí o sea barato dice que es barato ojo esa hueá es peligrosa porque pierdes plata 400 400 es caro dice 300 300 pero saben que voy a poner solamente 1 pero bueno no 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 quiero cagarlos no pero no 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 Y le vendí 5 Le regalé los objetos Es más que todo Problema mío Se venden bastante rápido los objetos Tengo que tener cuidado con los hueones de ahí Que me quieren robar Y ahí está el precio Ya lo vieron El precio de ahí está en 300 Me dicen colocar No, esa bar no es 200 Yo ya lo dije No es 200 Para nada Es 300 Acá el precio es 300 Vale 70, no No, 70 es barato 270 Veamos Eso es como metí en caladrón No sé por qué tengo miedo Les dije, metí en caladrón Lo pillé Ahí viene otro ladrón Tengo que cuidar mis objetos Ese Wanda ahí es ladrón Y ya está Y ya está Así que chicos Voy a vender Creo que está Creo que está bien El precio Creo que el precio De esto está bien Estoy seguro Lo acabo de revisar Ahora Ese Wanda es ladrón Así que No voy a dejar que me robe No voy a perder 500 Mira ese Wanda Que armadura más genial No voy a perder 3540 Por un puto ladrón Bueno No tengo nada Así que váyanse Por favor Gané 11.000 Es demasiada plata Así que eso chicos Eso va a ser por el día de hoy Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten por el video Compartan el canal Y nos vemos en un próximo episodio ¡Gracias!